Silva en los cerros el viento y mi voz Viene buscando tu nombre canción Canción que no cantaré nunca más Porque es canción de los dos Canción que no cantaré nunca más Porque es canción de los dos Si ya no tengo tu boca no sé Cómo cantarla mi vida sin vos Si llora el sauce no puedo cantar Solo lloramos los dos Si llora el sauce no puedo cantar Solo lloramos los dos Solo en el vino te suelo encontrar Cansado de andar y de andar Tiemblo al pensar Cuando te amé Cómo hago para olvidar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Cuando la noche se cierra me voy Rumbeando solo para agua linchay Tal vez encuentre un boliche por ahí Donde calmar mi dolor Tal vez encuentre un boliche por ahí Donde calmar mi dolor Pensar que mía no fuiste jamás Tan solo un beso en el alba y adiós Tú tienes miedo de amar y morir Yo de morir sin amar Tú tienes miedo de amar y morir Yo de morir sin amar Solo en el vino te suelo encontrar Cansado de andar y morir sin amar Cansado de andar y de andar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Cómo hago para olvidar Cómo hago para olvidar Cómo hago para olvidar